¡Wampunch! Y como siempre recuerden que estos videos tienen spoilers de tanto el manga como el webcomic para que estén advertidos. Y ahora si comenzamos con la primera pregunta de Fenix el guerrero inmortal que nos dice ¿Crees que la actuación en el manga de Murata del personaje de Platinum Sperm sea similar al de Golden Sperm de ser quien ponga en serios aprietos a los héroes martirizándolos hasta que Garou monstruo aparezca y lo use de saco de golpear? Y si a pesar de las claras diferencias que hay entre el manga y el webcomic a mi parecer la aparición de Platinum Sperm es básicamente para reemplazar a Golden Sperm y que este realice las mismas hazañas que en el webcomic pero en esta nueva forma. Ya que como mencioné anteriormente Golden Sperm en el manga no era totalmente lo que se esperaba ya que incluso Atomic Samurai fue capaz de hacerle daño. Mientras que en el webcomic se ve como un ser supremo obviamente hasta el momento en que Garou aparece. Por lo que a mi parecer esta forma Platinum Sperm es básicamente para demostrarnos este inmenso poder y también para ayudar a que Garou demuestre que es incluso más poderoso. Por lo que si creo que en términos generales este será el papel del nuevo personaje. Aunque debo admitir que la transformación me encanta y es espectacular. Pero pasamos ahora con la pregunta número 2 que es de Kira y Lakus juntos por siempre y nos dice Pregunta De no cumplirse el pronóstico que mencionaste en la review del último capítulo del manga de One Punch Man de que sería el mismo Garou quien salvase a Bank de Acid Ugly. ¿Qué personaje te gustaría que llegase para salvarlo? Saludos Pokedra. Y bueno muchos saludos. A mi parecer como mencioné en la review la respuesta más obvia sería el propio Garou mostrándonos un poco de conciencia y así aumentando su nivel de poder. Por otro lado en caso de que esto no fuera así creo que los más probables en acabar con Acid Ugly por un lado sería Bomb el cual ya se encuentra en el campo de batalla y tal vez por la determinación de salvar a su hermano pueda levantarse. E incluso la propia Fubuki que no estaba tan lejos del lugar. En cualquier caso creo que Führer Ugly fue uno de los ejecutivos que más odio y rencor generó hacia el fandom. Por lo que realmente espero que su derrota simbolice un gran dolor y sufrimiento para este personaje. Es por eso que Garou me parecería la mejor opción. Aún así creo que ya llegó el momento de Acid Ugly y va a ser derrotado muy próximamente. Pero bueno pasamos con la pregunta 3 de Inoue Kurosaki y nos dice pregunta. ¿Te gustaría que Murata le diera un diseño humano al personaje de Manako para ver si esta sería una nueva waifu dentro de la historia del manga de One Punch Man? Al saberse que es una mujer, saludos. Y bueno uno de los aspectos que mejor le salen a Murata y debo reconocer son las waifus. Por lo que el hecho de incluir a nuevo personaje como Manako del sexo femenino aunque siendo un monstruo llama bastante la atención. Así que la posibilidad de que ella en determinado momento se transforme en una waifu se me haría muy interesante. Además de que probablemente se quedaría al lado de Saitama. Podrían decirnos que otra de las capacidades de Manako es cambiar de forma. Y para adaptarse a acompañar a Saitama y que la gente no se tome por sorpresa podría transformarse en una waifu. La verdad es que si esto llega a pasar me gustaría muchísimo ya que confío mucho en los diseños de Murata. Y se me hace una interesante idea. Sobre todo porque de ella no hay registros en el webcomic así que cualquier cosa podría pasar. Pero bueno continuamos con la pregunta número 4 que es de Saitama Final Hero y nos dice ¿Con los cambios que ha ido haciendo Murata en su manga crees que otros sucesos que ocurrían más adelante en la historia sufrirán cambios relativos o quizá ya no ocurran en relación a la trama del webcomic? Como por ejemplo el combate entre Saitama y Tatsumaki. El hecho de ver a Black Sperm como mascota de Saitama. O incluso la creación de la agrupación a favor de cambio de nombres para héroes. Propuesto por el mismo calvo con capa saludos. Y bueno esta pregunta se me hace muy interesante ya que si hemos visto grandes modificaciones del manga al webcomic. Aunque a pesar de estos cambios la línea general siempre la establece el webcomic. Es decir llegamos al mismo punto que esta historia. Por un lado hablando del caso de Tatsumaki contra Saitama. Creo que es uno de los eventos más importantes de la historia. Y se me haría difícil que lo eliminaran. A pesar de que si ya quemaron varios de los momentos más geniales que es la relación con Blast. Pero a pesar de todo esto si o si debe ocurrir. Por otro lado muchos preguntaron acerca de que si la muerte del restante Black Sperm. Simboliza que este perdería su lugar como mascota de Saitama en un futuro. Y la verdad a partir de esto estoy un poco confuso. Ya que a pesar de que básicamente se nos confirma que el resto de Black Sperm murió. Aún así sabemos que las capacidades de este ser son bastante elevadas. Además de ser muy precavido. Por lo que a pesar de la situación pudo haber separado algunas células para sobrevivir. Además de estas 100 que se habían mencionado. Por lo que creo que su muerte aún no estaría 100% confirmada. Aunque algo que si llama la atención es que como mencionamos antes está Manako. Alguien que podría cumplir el rol de mascota de Saitama suplantando a Black Sperm. Aún así no estoy seguro de que este sea el cambio. Ya que a mi parecer Black Sperm podría tener mucho más importancia a futuro. Tanto en el webcomic como en el manga. Por lo que yo apuesto a que va a sobrevivir de una u otra forma para cumplir su rol de mascota. Aún así habría que verlo. Por último hablando de la organización para nombres de héroes. Creo que esto es algo vital. Ya que Saitama es nombrado como líder de esta organización. Y esta comienza a ganar más renombre siendo parte fundamental en el arco de los neohéroes. Por lo que creo que esto sí o sí va a ocurrir. Ya que a mi parecer puede concluir en un cambio de nombre para Saitama. Y por obvias razones tendríamos que verlo en el manga. Voy a admitir que me gustan mucho los cambios que el manga hace al webcomic. Porque normalmente son para mejor. Pero aún así yo creo que seguirán por la línea establecida del webcomic. Para que no se pierda la línea general de la historia. De igual forma me gustaría que ustedes me dejen su opinión al respecto de todo esto en los comentarios. Y bueno continuamos con la pregunta número 5. Que es de Eduardo García y nos dice. Saludos. En el último capítulo se nos mostró el inmenso tamaño de God. Y mi pregunta será. ¿Dónde se llevaría a cabo la batalla contra él si se da? ¿Y reduciría su tamaño para hacer la batalla más dinámica? Y bueno esta pregunta se me hace muy interesante. En primera instancia a mi si me encantaría ver una batalla de Saitama contra God en estas condiciones. Es decir con su tamaño real. Ya que podríamos ver la inmensidad de God. Y como es que Saitama se las arregla para pelear con alguien tan grande. Sabemos que ya ha peleado con gigantes. Pero creo que God está en proporciones inmensas. El mayor problema de esta batalla sería que si pelean en la tierra probablemente al cabo de unos minutos puedan acabar con la humanidad. Por lo que si se llega a dar esta batalla posiblemente podrían enfrentarse en la luna. O también podría darse el caso que se enfrenten en la dimensión de Dios. Ya que sabemos que en determinado momento gracias a los cubos pudimos ver algo parecido a otra dimensión. Por lo que este sería el lugar perfecto para que se lleve a cabo la batalla. Por otro lado obviamente este tipo de batalla sería un poco complicada de desarrollar. Por lo que posiblemente pudiéramos verla en dos partes. Es decir en un inicio con God peleando a su máximo tamaño. Y después al darse cuenta de que no puede golpear a Saitama. O tiene dificultades debido a esto. Decida reducir su tamaño a una forma más compacta pero con un mayor poder. Creo que esta opción es bastante probable. Ya que hasta el momento no sabemos el límite de las capacidades de Dios. Pero podemos suponer que son inmensas y con diferentes variables de poder. Por lo que la reducción de tamaño es posible. De igual manera me muero de ganas de ver un enfrentamiento entre estos dos. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 6. Que es de José Alonso Acosta Arevalo y nos dice. A lo que vimos en el manga God no quería que se supiese sobre él. Pero Blas ya sabe acerca de esto. ¿Crees que por eso Blas se retiró de ser un héroe? Y bueno esta pregunta me llama mucho la atención. Ya que si al parecer Dios aún no quiere que la humanidad se entere de su presencia. Supongo que a pesar de su inmensidad aún tiene alguna restricción. Esto podría hacer que se encuentre sellado en otra dimensión o en la luna directamente. Y que todavía no tenga acceso a la tierra. Además de que sabemos que una de sus intenciones es que los humanos o algunos seres tengan contacto con los cubos. Para así transmitir su poder hacia ellos. Por lo que esto podría ser parte de su plan de liberación. Y aún no quiere que nadie se entere. A pesar de todo Blas sí está consciente de la situación. Pero no ha querido revelar esto al resto de héroes ni a la humanidad. En primera instancia creo que es para no transmitir el pánico entre las personas. Y por otro lado al no comunicarlo al resto de héroes. Debe ser porque él cree que nadie tiene la capacidad de contenerse ante el ofrecimiento de Dios. Es decir, él es el único que se siente digno de enfrentar a un enemigo tan poderoso. Y es por eso que no quiere arriesgar a sus compañeros. O al menos esa sería mi suposición por ahora. También explicaría algo acerca de su retiro. Ya que al estar enfrentándose a la amenaza más grande vista por la humanidad. Él la tomaría como la principal prioridad. Sin tomar tanto en cuenta el resto de problemas. A pesar de que algunos de ellos sí podrían destruir a la humanidad. Pero si soy honesto esta temática me parece súper interesante. Y espero que en algún momento lleguemos al arco. En donde todo el tema de Dios se aclare. Aunque lamentablemente al ritmo que va el webcomic. La verdad es que estamos muy lejos de llegar ahí. A pesar de eso me muero de ganas de que suceda. Pero bueno continuando con la pregunta número 7. Boros nivel Dios nos dice. Recuerdo que hay un cómic donde King se enfrenta a Golden. En esa pelea Golden se imagina los movimientos de King en su mente. Mientras que King se queda quieto. ¿Crees que pase algo similar en el manga? Recuerda que no hay héroes que estén a nivel de Platinum Sperm. Y bueno algo que sí podríamos llegar a ver. Es que King logre distraer al menos por un momento más a Platinum Sperm. Aunque debo reconocer que la situación comparada con el webcomic. Es bastante diferente. Ya que no tenemos a un miembro clave que es Tareo. El cual fungía como rehén. Y era la justificación por la cual King no peleaba al 100%. En este caso no sé cómo se vaya a manejar el enfrentamiento de Platinum Sperm contra King. O tal vez Garou llegue justo a tiempo cuando Platinum esté a punto de atacar a King. Aún no estoy muy seguro de cómo se vaya a desarrollar. De hecho algo que sería súper interesante es que viéramos llegar a Garou. Y se encontrara frente a frente con King y Platinum Sperm. Diciendo que para probar su poder enfrentaría del más débil al más fuerte. Decidiendo enfrentar en primera instancia a Platinum Sperm para después seguir con King. De esta manera ganando aún más tiempo para los héroes. Creo que podría ser algo muy interesante. Y me imagino una escena de King, Platinum y Garou parados en una especie de triángulo mirándose fijamente. Sería realmente épico. Pero ya veremos cómo se maneja esta situación. Ya que como dije se está desviando un poco del webcomic. Pero bueno continuamos ahora con la pregunta número 8 que es de Deat Zero Sur y nos dice. ¿Dios estará relacionado con el imitador de Saitama? ¿Este último habrá sido el catalizador? ¿Golpe en la luna para despertar a Dios? Y bueno estas preguntas me parecen muy interesantes. De hecho algo que me llamaría la atención es que realmente el poder de Saitama esté delimitado por el mismísimo Dios. Algunas de las definiciones que han dado acerca del imitador es que básicamente este límite es establecido por Dios. Es decir de alguna forma Dios tiene poder sobre todos los seres estableciendo un límite para que no puedan sobrepasarlo. Supongo que también este límite podría ser establecido debido a que no quiere que nadie pueda equipararse a su poder. Siendo Saitama el único hasta el momento que ha logrado romper ese límite y ha crecido a un poder inimaginable. De esta forma posiblemente Dios haya detectado que alguien en la tierra ha roto su limitador. Y es por eso que esté siendo tan precavido a la hora de entrar en ataque a la tierra. Debido a que hay alguien que puede equipararse a él en poder. Esto se me haría súper interesante. Por otro lado esta aparición de Dios de su forma colosal en la luna la verdad es que nos deja muchísimo que pensar. En primera instancia realmente este era el Dios real y se oculta siempre en el lado oscuro de la luna. La verdad es que podría ser una posibilidad. Además relacionando con esto como siempre que vemos la luna se ve este cráter creado por Saitama en su pelea contra Boros. Por lo que el hecho de que nos hayan mostrado tanto tiempo este cráter podría simbolizar que realmente Saitama de alguna forma gracias al impacto fue el que liberó a Dios. Tal vez porque estaba sellado en una especie de prisión y gracias a este impacto pudo ser liberado. Sería una posibilidad muy interesante. La verdad es que sin duda Dios está siendo creado como el enemigo final de One Punch Man. Por lo que es posible que esté relacionado de distintas formas con Saitama. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 9 que es de Raylord Darkest. Y nos dice. ¿Crees que la profecía de Shibabawa es en realidad un Saitama versus Dios y que sería este el desastre que causará al planeta? Pienso así por lo gigantesco que es God y en una eventual pelea contra Saitama el planeta no aguantaría una mecha de esa escala que destruiría fácil la superficie terrestre. Y bueno ya hemos comentado un poco al respecto pero si después de mostrarnos la inmensidad de God. La verdad es que la pelea en la tierra se ve un tanto complicada sobre todo pensando en la supervivencia de la humanidad. A pesar de todo creo que una vez más sería muy interesante que desde un principio se nos haya advertido de Dios gracias a Shibabawa. Y esta mención que ella ha hecho haga referencia directamente a la aparición de Dios. Creo que sería un excelente guiño que conectaría de manera genial toda la historia de One Punch Man. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de Naiden y nos dice ¿Cómo se corta las uñas Saitama con un corta uñas especial o no le crecen? Y bueno la verdad es que dejé esta pregunta al final porque es la más interesante. De verdad son esas preguntas que te ponen a pensar. Y bueno técnicamente Saitama es indestructible es decir se acaba de comprobar hace poco que puede nadar en lava sin sufrir ningún daño. Solo sintiendo un ligero calor por lo que dudo que haya algo en el universo capaz de hacerle daño o tal vez solo el mismísimo Dios. Por lo que supongo que al igual que su cabello sus uñas no deberían crecer. De esta forma justificaríamos que Saitama no tenga las uñas largas. Y bueno esa sería mi suposición ya que no estoy seguro de que exista un corta uñas capaz de cortárselas. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios sus opiniones al respecto. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Lestad Almora, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Reiscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir adiós. ¡Gracias!